Los partidos minoritarios que en las próximas elecciones de 2020 no alcancen el mínimo de un por ciento de los votantes les serían retirados el reconocimiento como tal en las futuras elecciones de acuerdo con la ley de partidos. Uno de estos que se encuentra en los posibles afectados es el Frente Amplio. Víctor Batista, dirigente de la entidad política, alega esta disposición solo busca promover el bipartidismo. Realmente ya se han hecho varios análisis con relación a la nueva ley de partidos políticos que realmente reduce la posibilidad de los partidos emergentes, de los partidos que son alternativos, entre eso está el nuestro, el Frente Amplio. Nosotros sabemos de esa realidad que nos perjudicaría a nosotros y otros y solamente se beneficiarían los grandes partidos porque realmente lo que se quiere establecer aquí es el bipartidismo, solamente citan dos partidos aquí en otro país. Postura que también es compartida por el presidente del Partido Humanista Dominicano, PHD, Elíxido Paula, quien además consideró que de forma continua busca candidatura para obtener el poder. Pero al Partido Humanista Dominicano le ha ocurrido lo siguiente, hemos crecido en cada proceso electoral desde que fuimos reconocidos y comenzamos a actuar o a intervenir en los procesos electorales. Hoy día nosotros estamos, fruto de las elecciones pasadas, con 1.32%. Ahora se impone ingenio, creatividad, inteligencia, crecimiento cualitativo y cuantitativo. Y nosotros estamos en un plan estratégico operativo, año por año. Uno de los partidos no tradicionales, Alianza País, que en diferentes escenarios ha propuesto la creación de un bloque compuesto por entidades políticas emergentes. De acuerdo a su dirigente en esta ciudad, Juan Tavares, dijo esta medida solo busca excluir a partidos que no sean los tradicionales. La imposición por parte del PLD de una ley de partidos que ellos entendieron favorecía a sus intereses. De tal manera que como ha apuntado el doctor Guillermo Moreno y ha apuntado nuestro partido, la ley de partidos no es un ordenamiento que de alguna manera le da solución a lo que la sociedad dominicana buscaba que le diera. ¿Cuál era? A que los partidos se erigieran por normas, que respetaran esas normas y que definitivamente fueran espacios de efectiva y verdadera participación democrática. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.